EXCLUSIVO DJ ONG Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo no tenerte así La señora me manda poco a poco, y me reconozco si no estás aquí Desde el día que te perdí, no puedo ya vivir así Las dos imágenes de mi cabeza, como si me fuera un video de ti De mi noche yo te deseo, pero me lo estoy conmigo siempre a ti Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé que yo te haría, darme la divina por tener tu amor Otra vez, querida, te quiero Otra vez, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo no tenerte así La señora me manda poco a poco, y me reconozco si no estás aquí Desde el día que te perdí, juro que no puedo no tenerte así Tantas imágenes de mi cabeza, como si me fuera un video de ti En mi noche yo te deseo, pero me lo estoy conmigo siempre a ti Quiero tenerte a mi lado, si quiero sentir Yo no sé que tú te haría, daría mi vida por tener tu amor Recordad a mi vida, te quiero Porhalb de mi, querida, te quiero ¡Vamos! Hasta ahora En mi coche yo te sueño Pero me despido que no estoy contigo Quiero tenerte a mi lado Quiero ser contigo Yo me despido cari Quiero ser contigo En mi coche yo te sueño En mi coche yo te sueño ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la La, 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 la Voy a pasar de suerte, más que ayer y mucho más Eres music, y muriéndole más y más a lo peor ¡Oye este tonto! Te permitan que estar, no me tenga que quedar, yo quiero sin ustedes Te permitan que estar, no me tenga que quedar,esa todos los días no es Te permitan que estar, me imagino la que es mía, yo más te amo cada vez Yo prometí que mi vida, solo lo que escondía, no me da mucha querer ¿Qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? No hay como la libertad, es de estar reír y amanecer y a ver que estás así sin pena ¿Qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? A mi hija yo le quiero ver, venir, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y hacer pena Y los dos queridos tienen los tabones, señores, los tabones, los tabones, los tabones Producción en el tabones, producción en el tabones, señores, bendiciones, ¡buena! Cuando quieras tú, divertirte y bailar Y bailar sin ti, yo te veo el lugar Que te llevaré y disfrutar Y tu amor que te quede y te olvidar Quieres bailar sin ti, yo te veo el lugar Vamos a tomar, 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 tomar Este color de ambiente, donde todo es diferente Donde sienten elementos, bailarán toda la noche ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! Algo muy bonito para todos ustedes Para tomar que me digna Y saludamos hasta allá A la familia Winnie Castro Convertiendo esta gran felicidad, una gran alegría Con todos nosotros, ¿ok? ¡Ay, amor! ¡Y eso nos llena de este momento! ¡Ya nos llena de este momento! ¡Ay! Mira como te miro tan rápido Ya como quiero eso te miro Ya tengo que ser, para que te cierre Si apagaré su teléfono en tu alance Palabra por tu piel, regalándote O va a ganar una duda en tu piel Yo solo quiero dar un beso Regalarte mi mañana Ya tengo que ser, para que te cierre Quiero que no te pongas en tu alance Yo solo quiero dar un beso Regalarte mi amor en la paz Llevar tiempo no seré el cielo Quiero que no te pongas en tu alance Si tu fuera mío te dolaría Hasta mi religión la cambiaría Por si hay grandes tomas que no haría Pero cómo me da la vida, no digas Ya no sé qué ser, para qué estés bien Si apagadito el parecer de tu avance Palabra y fortaleza, aprender a reflexionar Oh, ganado, ganado, ¿qué? Yo solo quiero darte un beso De ganarte mi mañana De hacer para calmar tu cielo Quiero que no te pases nada Yo solo quiero darte un beso Quedarte con mi amor en alma Quiero que no te pases nada Buenas noches Un día en la visión delve lindo, con el video el permiso para todos ustedes ¡Hoy se va! 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 No es lo que te he supuesto! ¡Hoy se va! Allá en California Sintoniza Para nuestro amigo Ángel también El show está marcado Sintoniza Chetidimita Viendo nosotros Los que te vengan Ahí nos va la historia De mi compadre Kevin Su historia compadre Escúlpenme Hay una mesa de recón por ahí Tiene que haber Eso Y ya está preparada Ahí la botella La garganta también Ya está preparada Hay una mesa La lucita compadre Tenemos mesa de recón ahí Sí Repito Señores y señores Vamos a ir compadre Y allá Merito Allá, allá Allá en la mesa Del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado A ella Más bien quisiera Que le cuenten Que nosotros Quiere a este Estampador Tu adiós Seguro estoy Que se fue yo Pensando que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes saberlo Me voy a ir compadre Por eso Me voy a ir compadre En la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vea llorar Y desde allá Y desde allá compadre Como dice el rincón Eso que ha dicho Bien Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me volvé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Vamos a hacer el recuento Vamos a hacer el recuento Sí, otra vez El recuento A ver si nos acordamos El recuento de los años A ver si no De los hechos La estuve a ella Estuve a otra Cuando ayer sentí la boca Cuando dijo Que, que, que A ver que dijo Hasta la vista Baby De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Ya no sufra compadre Ya no sufra Mucho ánimo Ya habrá para vos Eso La que robó mi corazón Y la dejé partir No más por no rogar El doctor está y derrota Por el otro Entre la copa Me pide que no me voy a llorar Que no me voy a llorar No más por no rogar No más por no rogar Vamos a ir con cumbia El Colorado Y en Nueva Jersey Y en Nueva Jersey Saludos especiales Vamos a ir con algo tan especial Nos solicita también Algo que hay que tener cuidado Señores y señores Con su publicación No vaya a cometer Errores por ahí Hay una panchaca que se ha hecho popular De una quinceañera Que se llama la Rubí La zona de la radio Está bien en el internet A esa quinceañera Todos quieren asistir Su papá no se pico Pero dijo que no Sejuros conocidos Fue lo que dijo el señor Ay que mala onda Que ya no podemos ir Yo quiero ganarme En las chivas de diez mil Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Yo quiero que me inviten A los quince de Rubí Hay una marchaña que se ha hecho popular Y una chicaquera que se llama la rubí La suena en la radio, también en la internet A esa chicaquera todos quieren asistir Tu papá no se picó, pero dijo que no Ya puros conocidos, de lo que dijo el señor Ay que mala onda, que ya no podemos ir Yo quería ganarme en la chiva de diez mil Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Yo quiero que me inviten a los quince de rubí Que bonito, que bonito, que bonito Por supuesto continuamos en esta sala especial Para ser la gente linda que se está con nosotros compartiendo Esta gran felicidad Ahí para todos los invitados También, ¿dónde están los invitados? Que levanten la mano ¡Invitados! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahí estamos Pero que la rechaza a todos también, señoras y señores Estamos invitados Ediciones por supuesto ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están las gente linda y ni masaje arriba de la mano? ¡Uno! ¡Oh! Para comprar esta guerra ¡Gocelo! Esa orquesta no soy Perdón Yo te miro y se me cruza la respiración Cuando tú me miras se me fue el corazón Me afecta dentro el corazón Es tu mirada que me dice más de mil palabras La luz es la que te suplico que no salga el sol Y bailando Tu cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Y este cuerpo corriendo de mano Que siento me vas a llorar Con tu física y tu química también la nefomía La telefección y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Por el sabiduría Tu cuerpo y tu patatía Con tu filosofía Y la vida está vacía Ya no puedo más 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 Oh 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 Si tú me miras y me llevas otra dimensión Estoy en una dimensión Estos sentidos nos aceleran a mi corazón Que los días necesito no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Hoy el río llenando el vacío, subiendo y ya Comiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Me juego por dentro, me bailo que siento Me vas a mirar Toda tu música y tu química Toda tu la metomía Tu cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A esa violencia Mi color de tu fantasía A tu biotropía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Contigo, Kevin, bert material Contigo, rattente loca Contigo, достigo, vertente loca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Dos vitoritas de la vela y siete vistas que te venden, señoras y señores La gente vista de la vela americana que nos vea también De producciones Corona Agozarte para ti Para ti, linda colegiada, salón Oye Y poniéndose para ti, mazada Orquesta, tonto Uy, esto para que lo vayan A ver, no te vayan, señorito Hoy te invito con un olvido cariñando Y tu cariñada, colegiada de mi amor Agozarte para ti, mazarte para ti Tonto contigo, estoy contigo Colegiada 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 Hoy te he visto tu tundulita Y tu carita, tu tundulita Por que nada de mi amor Tú ríes y me sangriás Todo contigo en tu libro Por que nada de mi amor Colegiada 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 No seas tan coqueta Colegiada Ven dime que si Colegiada Colegiada Mira colegiada Colegiada No seas tan coqueta Colegiada Ven dime que si ¡Gosta, gosta! ¡Eso es una orquesta, señores! ¡Eso es una orquesta! ¡Vamos a ver a mi gente linda! ¡Vamos a ver a los 100 quebraditos! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Dónde están la gente linda que están alegre, alegre! ¡Arriba la mano la gente linda, alegre en esta tarde! ¡Eso, tenemos uno! ¡Ya veo, ya veo, ya veo! ¡Pediciones para todos ustedes! ¡Vamos a gritar! Por supuesto, vamos a continuar ahí saludando también a la familia Willis Castro por patrocinar este gran concierto y también quieren dar la bienvenida ahí a Cruz Ferafín, Willis Castro y también se está celebrando el casamiento en esta oportunidad en esta familia y como también la inauguración de la casa de habitación y por la llegada de Posada para el día de hoy como también un saludo para Fabio Willis Mateo Willis en Denver Colorado y saludos para Auner Willis y Lucio Willis en Nueva Jersey que nos ven a través de Producciones Corona y como también queremos saludar ahí a mi compadre pero si nada yo quiero complacerme con una canción yo quiero chupar y con el que me la topar muy bien para complacer a Osvaldo López que está en Washington como manifiesta por acá saludo oficial ahí para mi compadre Osvaldo López continuamos eso y también ahí para los amigos de la agrupación Los Corraleros saludo especiales ahí también de parte de los Magdalena eso que bonito a seguir gozando y disfrutando en esta tarde con mucho calor también por supuesto no te me subas el popcorn no te me subas el popcorn no nena no el popcorn no el popcorn no todos mis caballeros y llegó el coco no 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 el popcorn no el popcorn no 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 el popcorn 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 no no el popcorn 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 Todos invitamos para que bailemos ahí el poco con la cuenta regresiva, ¿ok? ¿Están de acuerdos? Sí, por supuesto, muy bien. Vamos con la cuenta regresiva y esto dice... 3, 2, 1, 0 Abajo, abajo, abajo y abajo y arriba, 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 a la derecha, 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 izquierda, 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 para atrás, 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 para atrás, para en frente, en frente, en frente, en frente, en frente y brincando, 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 brincando. Lo quiero pasar, y le grite, y le marcaron No, no, no el coco no, el coco no No, no, no el coco no, el coco no No te me sumas el coco no, no te me sumas el coco No, nina, no el coco no, el coco no Quiero mucho poco más No, no, no hay Coco, no hay Coco No, no, no hay Coco, no hay Coco No les si es Copuno, no te Bozo Comuno No, nein, no hay Coco, no hay Coco Llegó Tocco pero con laoot Orquesta Toco Oh, 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 oh.